Yeah, muy buenas piñita, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos hoy por aquí Hoy estamos viendo un vídeo de Fortnite Uy, Esone ¿Te has vendido? ¿Qué haces subiendo Fortnite? ¿No tienes visitas? ¿Estás subiendo Fortnite para tener más visitas? Pues, eh, siento deciros que no Siento deciros que yo en Fortnite tenía poquísimas visitas Tenía muchas más visitas subiendo Call of Duty Excepto en un vídeo que se me hizo viral Y ya sabéis que cuando un vídeo se te hace viral Se publica en todos los lados y ¡pum! 500.000 visitas Pero ya está, ¿vale? Yo nunca he tenido muchas visitas por subir Fortnite Así que, por favor, no me digáis eso, ¿vale? Bueno, antes de nada ¿Por qué estás subiendo Fortnite, Esone? Pues, muy sencillo, señores Porque tengo estas tres partidas que vais a ver hoy Que no las vais a ver, solo vais a ver la kill que voy a hacer al final Las tengo guardadas desde el 20 de septiembre del 2018 O sea, hace casi 10 años Y, claro, yo siempre que miro la carpeta de los vídeos grabados Y voy a borrar Y digo, joder, digo, ¿me caches? Estas no las puedo borrar porque no las he subido Pero es que, claro, ¿cómo lo vas a subir? Si ya tienes tu blackout Ya tienes tu blackout Que era lo que tú ansiabas Tienes tu modo de juego de rollo Fortnite En el que puedes matar al último O con el cuchillo o con el tomajau Que era lo que yo siempre pedía en Fortnite, ¿no? Tener un tomajau o un cuchillo Para matar al último con un estilo que te cagas, ¿no? Pues evidentemente no voy a volver a jugar Fortnite A no ser, a no ser que me metan un arma de cuerpo a cuerpo o un tomajau Si me metieran un arma de cuerpo a cuerpo o un tomajau Seguramente hiciera algún bidiente o algún directito Intentando matar al último con estas armas O intentando hacer alguna cross the way, ¿vale? Y que le caigan y tal Bueno, historietas que ya veremos en un futuro si sale Que de momento se me está atrasando bastante Pero confío en que en un futuro salgan Y bueno, señores, lo que estáis viendo de fondo Pues son tres partiditas, ¿vale? Ahora está diciendo una en la que estoy ahí con el último tío Pegándome con él, pum, con el revólver Y al final le meto un noscop con el revólver Que es bastante easy, ¿no? Con las cosas que está haciendo ahora la peñita ya Pues eso es bastante easy Pero bueno, ya sabéis que mi nivel en Fortnite No es que sea lo más incredible del world, ¿ok? Entonces, vais a ver esta partidita Después vais a ver otra en la que acabo Con el último enemigo Que estamos una escuadra, cuatro personas contra uno Consigo matar yo al último con el pico Y luego vais a ver otra jugando con el payaso Justo hicieron en la que se me va la piña Veo que queda uno Me tiro una granada de esas en los pies Para salir volando Como en las películas Y consigo matar al último No con la granada, ¿vale? Porque me emociono Veo muchas películas de Fortnite Y me emociono Y me pasó eso Que al final lo maté de otra forma Y ya está No quiero hacer spoilers Pero vamos, no es nada del otro mundo Nada, simplemente Lo que estoy diciendo Estoy subiendo el vídeo este Para que Poder borrar ya de mi carpeta Estas tres partidas Para que las veáis Porque las quería subir Y nada, y deciros pues que Si en un futuro lo que os he dicho Meten algún arma De las que he dicho Bien el Tomahawk O bien un arma de cuerpo a cuerpo Seguramente suba Fortnite Pero ya sabéis que estoy Súper enchufado Con el modo de Blackout Me estoy sacando partidas Guays Tengo mi Tomahawk Me encanta matar al último Con el Tomahawk O con el cuchillo Enfrentarme a él Echarle dos huevos Y acabar con su vida Así que nada, chicos No, no Lo que he dicho No penséis que estoy haciendo esto Para ganar visitas Ni nada de esto Lo estoy haciendo simplemente Para quitarme de medio Esta movida Y que lo veáis Y poco más, chicos Tengo mi Instagram Por aquí Por la descripción Que estoy haciendo Un sorteito fresco ¿Vale? De un mando Y un Black Ops Y aparte estoy subiendo Fotitos Totops Y también está mi Twitter En lo que meto Información a tope De cuando hago directos Y hago historias ¿Vale? Así que si queréis Podéis seguirme por aquí, chicos Y poco más Pegarle un like a este vídeo Yo que sé Igual si veo que este vídeo Tiene 10.000 likes ¿Vale? 10.000 likes 10.000 likes no Pero si tiene muchos likes Igual un día me da un venazo Y me pongo a jugar a Fortnite Que a mí Fortnite Me encanta Yo consumo mucho Fortnite Veo muchos directos de Fortnite Pero no lo juego Es un juego que me gusta mucho Pero mi modo de juego Pues ya sabéis cuál es ¿No? Calundi De toda la vida de Chris Así que nada, chicos Os dejo Con la última partida Que se me oye hablar Con mi coleguita Y poco más Espero que os guste el vídeo Pegadle un like Suscribiros Y lo que he dicho Si veo que tiene muchos likes Que no creo, evidentemente Pues igual hago un miretito de risas Jugando a los suscriptores En un futuro Ya veremos Poco más Lo dicho Suscribiros Pegadle un like Os quiero Un beso Feliz Navidad Y hasta la próxima Chao Se va a dañinar el cofre Vente, vente que se va a dañinar el cofre Y lo vamos a matar Porque lo estoy viendo el cofre Mira, mira, mira Está abierto, eh Te doy Y el otro Mira, el otro va a venir Va a venir para acá Queda uno Queda uno, hermano Eh, ¿qué has hecho? ¿Dónde está? Y arriba Y arriba Y arriba Adiós Adiós Adiós